Señoras y señores, en minutos vamos a mostrar la fotografía que la reina Leticia no quiere que salgan. Ya las mandó a censurar, pero no puede contra el Sin Fronteras, el Sin Límites de este programa de YouTube. Vamos a mostrar algo muy fuerte, muy delicado, que le va a molestar. Ya le molestó a la realeza, que está en un momento de escándalo total. Chicos, aquí desde Madrid no se habla de otra cosa que de Leticia. Así que en minutos va usted a presenciar la foto que Leticia no quiere. Y también, ¿qué tenemos, Elisa? En minutos, un ex novio, su ex cuñado, quien salía con su hermana Telma Ortiz, pusiera un selfie de ella diciendo que eran amantes, ya casado con Felipe, ya siendo reina consorte. Descubrimos que eso no es nada para la reina Leticia, porque lo que ella realmente más quiere en el mundo y lo que más le preocupa en la vida de esta reina es... Lo que más atesora en la vida la reina Leticia es nada más ni nada menos que su sobrina Carla Vigo. ¿Quién es su sobrina Carla Vigo? Es la hija de la hermana de Leticia, Gabriela, que lamentablemente decidió irse al otro mundo. Eran tres hermanas, Telma, Leticia y Gabriela. Gabriela decidió irse de este mundo y dejó una hija. No pongan todavía las fotos. Todavía no, mi amor. Esa es la exclusiva, Cabina. Deja que él lo pida, por favor. Señoras y señores, atención. Yo me encuentro acá con Cristina Rapado. No solo la conocimos como ex novia de Camilín, el hijo de Camilo Sesto, pero cuando yo llego aquí me doy cuenta que también hace investigaciones para Telecinco. Pero más allá de eso, ella es muy amiga de la prima de Leticia, que es un poquito loca. Pero también en el cumpleaños de Cristina Rapado, nuestra amiga que usted ya conoce, llegó Carla Vigo a festejar el cumpleaños de Cristina. ¿Y en qué estado llegó y en qué estado se convirtió? Ha generado que en la realeza el Palacio Real llame a Cristina Rapado para que inmediatamente elimine esta foto que nosotros te vamos a mostrar en exclusiva. La sobrina de la reina Leticia con 22 cervezas. ¿22? 22 cervezas hasta el momento. Y es la foto que no quiere la reina que salga de su adorable y adorada sobrina, que es como su hija, porque ya su hermana no está en este mundo. Exclusiva. ¡Guau! Vamos a verlo. La entrevista, chicos. La entrevista, como está en el orden, primero la C5. La C5. Es la entrevista con Cristina Rapado, que nos cuenta la historia de estas fotos y es quien nos da nosotros las fotos en exclusiva. ¡Adelante! Señoras y señores, seguimos en la cama de la realeza. La cama de las flores amarillas. Seguimos en la cama de las flores amarillas. La reina Leticia. Vamos ahora no al emérito, sino a los... Porque en España no se puede hablar todo. Pero en Chisme no la hay, sí. En España no se puede hablar todo, pero en Chisme no la hay, como es el único programa que no tenemos miedo a las represarias, pues podemos hablar con los de la gana. Ten cuidado que se te va a ver el ojaldre. No, no, el ojaldre no. Del ojaldre no. Petalito. Oye, ¿qué pasa con Leticia? Es escándalo eso. Leticia, ¿sabes lo que pasa con la reina Leticia? Leticia tiene una grandísima preocupación por su sobrina Carla Vigo. Por su sobrina Carla Vigo. Su sobrina Carla Vigo es la hija de la que era su hermana, la hermana que sabes que se suicida. La hermana de la que se suicida. La hermana que se suicida. Entonces el problema que tiene, la preocupación que tiene Leticia, tiene una gran preocupación por Carla Vigo. Carla Vigo, después de que su madre se suicida, pues ella ha tenido problemas con la bulimia, ha tenido problemas con adicciones, con el alcohol. Entonces siempre de vez en cuando salen noticias de Carla Vigo, pues que a lo mejor se la ha visto fumando, con excesos y demás. Es una gran preocupación de la reina Leticia. Mira, Carla Vigo hizo un evento que se llamaba Famous Model Star, el cual pues ahora les vamos a mostrar a ustedes unas fotografías en exclusiva. De la sobrina de la reina Leticia. Carla Vigo Ortiz, que se prohibieron publicarse en la prensa de España. Se prohibieron publicarse en la prensa de España. Ese evento se hizo Carla Vigo Ortiz. Pues bueno, ella fue quien desfiló, porque ella nunca había desfilado, con un vestido de alta costura, un vestido de flamenca, de la firma de Caluga. Yo, mi cumpleaños fue el 24 de octubre de este año. Entonces, pues bueno, unos días antes de ese cumpleaños, me invitaron a un restaurante de lujo de aquí de Madrid, y que coincidió con la fecha donde él desfiló Carla Vigo Ortiz. Entonces, bueno, pues ya Carla Vigo la conocía prácticamente de hola y adiós, de ciertas cosas. Y quedé con ella, le digo, bueno, pues me decía que nos invitan a cenar para que ella venga a la cena. Las fotografías, eso es muy importante. Las fotografías, Javier. Espectadores de Chirme No Light, ¿qué van a ver ahora a continuación? Son en exclusiva solamente para este medio. Esas fotografías yo las publiqué de una manera inocente, en el cual dije, pues bueno, pues estoy cenando con Carla Vigo Ortiz la precena de mi cumpleaños. Después de publicar esas fotografías, a mí me llamó la Casa Real, y me dijeron, me llamó la Casa Real, y me dijeron que sí, y me dijeron, aparte de mí me asusté porque dijeron Cristina Gutiérrez Rapado, que es mi nombre real. Cristina Gutiérrez Rapado, número de DNI, tatatatata. No le importaría retirar estas fotografías que están publicadas en su perfil de Instagram. No le importaría retirar estas fotografías que están publicadas en su perfil de Instagram. Porque, bueno, pues la familia real y su majestad, la reina Leticia Ortiz, se la agradecería. Evidentemente yo me asusté porque digo, Dios mío, qué miedo, retire las fotografías, y esas fotografías no se publicaron en ningún sitio. Son las fotografías en las cuales se ve a Carla Big Ortiz. Yo la veo bien. Pero hay gente que la ve. No, 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 yo la veo bien porque yo siempre la he conocido así. Es una chica que tiene 22 años, y yo siempre la he visto fumar, y yo siempre la he visto beber. Sí que es cierto que yo cuando pregunté en el evento cuántas cervezas ha bebido Carla Big Ortiz, me dijeron, se ha bebido 22 cervezas. Se ha bebido 22 cervezas. Tienen ustedes una exclusiva. Ahora mismo. Qué fuerte, Javier. Entienden lo que pasó, ¿no? Esta chica evidentemente tiene un problema con el alcohol, y los cigarrillos y todo, y cómo la controla la Casa Real, porque es la obsesión de Leticia de que esto no se vea. Vamos a poner la foto en exclusiva. Vean la carita de reventada que tenía la princesita. A ver, está fuerte. Estas fotos ya habían salido. Sí, estas fotos no es, mi amor, es las otras, las que son exclusivas. A ver, en cabina no se anden portando mal, condenadotes. Por favor. Póngalas. Eran las que habíamos, esas meras, condenados. Miren, si pueden acercarla un poquito para que se vea la carita, para que vean ustedes cómo, pues, tristemente, esta chica de 23 años se le ve. Acerquen esa foto, pídanlas una a una, o si pueden acercar el video para que ustedes vean cómo las 22 cervezas, ahí se le puede notar en su carita. Es una pena, mi querido Javier. Vean ustedes. Miren, 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 miren. Señores, tiene 22 años, pero está bien. Digo, si sigue así, 22 cervezas es demasiado. Una por año. Chicos, pónganle a Watermark, corran, porque si no, va a arder troya. Realmente muy fuerte. La carita es así, mira, totalmente dormida, descompensada. Anda a saber lo que cuenta, lo que dice, si cuenta cosas de Leticia. O si a esta chica le pasa algo, me entiendo, qué sé yo. Choca, le hacen algo, le roban, porque evidentemente se la ve como... Ahí está, mira, 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 mira. Mirá la carita, por favor. Señores, esta es la foto que la reina no quiere que salgan. ¿Y qué ha censurado? Esto, miren que se fija el Palacio Real si alguien en Instagram pone algo de la realeza. Imagínense el poder que tienen aquí y los medios de aquí que tienen miedo también a meterse con esto. Fíjate que ella, digo, a pesar de que le han sugerido otras cosas, a partir de que su mamá decide irse al otro mundo, ella no había estado en la escena pública hasta que empezó a estudiar teatros estudiante de teatro y en algún momento ha presentado algún tipo de problema, pues, con la comida. Estuvo ella hablando que eso es muy interesante que una persona pública como ella lo hable abiertamente. ¿Por qué? Pues porque a las jóvenes que están viviendo esa situación y más ahorita con las redes sociales, pues, las impulsa a salir adelante. Ella, su sueño es llegar a trabajar en el teatro, en el cine. Ha hecho algunas cosas y, obviamente, a su abuela y a su tía, la reina, pues, no les gusta mucho este tipo de carrera, preferirían que tuviera algo que no fuera tan público. No, la verdad es impresionante y todavía sigue, Elisa, el escándalo de Leticia y mañana vamos a traer nada más ni nada menos que toda la investigación del amante del rey Juan Carlos, emérito Bárbara Rey, la vedette que se casa con Ángel Cristo, el gran domador de tigres en el circo ruso que la golpeaba y era una historia increíble que ahora está en Nefret, la piel del domador, no sé si la viste catalán, pero realmente es impresionante porque uno se entera de todas las cosas. Pero el morbo de esto, chicos, era que la vedette usaba a su hijo de 14 años para filmar, tenía relaciones con el rey, para que el rey no la pase. Para poderlo extorsionar. Para poderlo extorsionar. Y también dicen... Estamos filmando a su madre haciendo el amor. El chico está rompiendo el silencio ahora y mañana quien hizo esta investigación va a estar con nosotros. Sé que no se lo pierdan, ¿eh? Oye, Javi, va a estar eso súper fuerte e interesante. Cuídate mucho, digo, porque te estás... Con estas fotografías les pedimos, como ya escucharon a Cristina, la reina las había mandado quitar. Nosotros estamos tomando el riesgo de subirlas. Necesitamos que nos ayuden a compartirlo. Les dejamos saber si es que recibimos alguna llamada o algún bloqueo en nuestro programa por publicarlas. Javi, la noche es joven y en Madrid apenas empieza. ¿Ayer estuviste en la fiesta con Almodóvar y con Alaska y Vinarama? La verdad que, Catará, mirá, fue impresionante. Yo siempre soñé, como todo actor sueña, trabajar con Almodóvar. Es un tipo que seguramente todos los actores del mundo le deben pedir trabajo. Marcó una época gloriosa del cine español. De ahí salió Antonio Banderas, Penélope Cruz, todas las chicas Almodóvar. Victoria Bliss, Cecilia Roo, todas fueron peliculones. O sea, es que lo vi bien. Yo pensé que lo había visto viejito, pero no. Está muy bien, está canoso. Pero vamos a poner la foto de vuelta. Y fue un momento histórico para mi vida personal, porque realmente... Como qué edad tiene, ¿eh? A ver, búsquenme en cabina qué edad tiene Almodóvar. Es un genio, es un genio. Lo vi bien, lo vi como... Estaba enfermito, ¿eh? ¿Cuánto? Miren qué amigo de Alaska es. Seis, cuatro. Que el tipo se... 74 años y todavía derrumba, Javier. ¿Estaba enfermo de qué, Javier? No, estaba engripado, pero él es muy amigo de Alaska. Y Alaska hizo una fiesta para ella. Y él fue y cumplió. Porque cuando me dicen, va a venir Pedro Almodóvar, yo estaba en la disco acá. Y digo, ¿qué va a venir Pedro Almodóvar acá? Ni loco. Pero vino, estuvo con Alaska ahí, qué sé yo. Alaska Divina también, Mario. A ver si regresa Javier, ¿eh? A ver si no lo agarra Almodóvar y lo hace un chico Almodóvar. Mirá si me... Te perdimos. Mirá si me transforma. No, pero de verdad... Ay, de verdad que aquí... Bueno, mañana está el concierto de Carlos Rivera. Yatra está peleado con la novia. Y Ricky Martin, que canceló el sábado, está muy enojado a los madrileños porque era un compromiso de una gala aquí muy importante. Pero bueno, más chismes de España, mañana no se lo pierdan. Catalán, gracias por habernos visitado. Saludos a Angélica Vale. Gracias. Que tengan un 20-24 con la radio, la van a romper porque para mí es el único programa... Ah, perdón. ¿Qué? Se fue a Argelia y... Omar, sí. Omar y Argelia se fueron de Mega. ¿A dónde se fueron? Desde la semana pasada está eso. Renunciaron a Mega. ¿Pero por qué? No lo sé. Guau, qué fuerte. Se fue Alberto Rodríguez de la compañía que era el CEO de SBS. Se fue quien hizo ese contrato con nuestro amigo Luis Medina y un montón de gente. Y Raúl Alarcón. Se fue de la compañía Alberto y a los días renuncia Omar y Argelia. Creo que ustedes son los únicos ahí que se puede escuchar en Los Ángeles. Por lo menos en lo que me gusta a mí de Magazine. Vos y Angélica la van a romper. Bueno, oye Javi, pero qué fuerte esa salida de Omar a Argelia porque todos vimos apenas hace que un año, dos años, cuánto tiempo tenían. Lo que se gastaron en publicidad, la radio, lo pusieron en toda la ciudad, el sueldo que tenían y que de repente, así tempestivamente, pues se vayan. Está fuerte esa información, Javier. Lo que dicen ellos es que quieren hacer un proyecto personal de un podcast, pero no lo sé. Seguramente la música que tocan no combinaban con... ¿Tú sabes los ratings? ¿Tenían rating o no tenían rating? La verdad no lo sé y creo que estábamos mejor nosotros. Pero a veces en una estación de reggaetón, cuando ellos son familia, son un target familiar, son matrimonios, hubieran puesto con una música más romántica. Son esos emparches que hacen las compañías que no pega. La radio tiene que tener un concepto y bueno... Es que ¿sabes qué pasa, querido? Como que era para el tipo de música que tocaban, era completamente lo que ellos representaban. Ellos eran más bien un público mayor de... Era como el agua y el aceite entre ellos y la música que tocan en mega. Así que, pues bueno. Qué pena, mi querido Javier. Nos vemos el día de mañana. La noche es joven. ¿A dónde vas a ir ahorita? Sí, joder, tío. ¿A dónde vas a ir? Primero me voy a la Juana a comerme unos boquerones, unos ricos charcos que le dicen aquí cerdo, no sé cuánta tortilla. Y me iré de rumba porque está todo abierto. Ay, qué padre. Qué delicia. ¿Me compras algo si ves algo de baratas de ropa? No, el año pasado te compré una Louis Vuitton. Por eso, por eso, pero ahora cómprame otra cosa. Tráeme ropa, no importa que sea de Sara. Una puerta de Sara te voy a llevar. Yeah, 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 yeah. Ya te lo ganaste. Bueno, comandos hermosos desde Madrid. Javier Seriani y aquí en Los Ángeles en Hollywood, Sergio Catalani, su servidora. Nos vemos el día de mañana porque el chisme es... ¡Vida!